ECO DE LOS DOS En el aire que acuna mi cuerpo Una tierra suspendida en la que vivo Y vive el sonido que evoco Y será mi voz Solo el río que apieta en silencio Una tierra sumida en la piel que soy Que vive cual árbol despierto Ah, 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 ah Y será mi voz Solo el río que apieta en silencio Una tierra sumida en la piel que soy Que vive cual árbol despierto Ah, 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 ah La tierra sumida en la piel que soy ¡Suscríbete al canal! 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 va a caer que caiga sobre mi mano un campo sembrado de luz estampado se sirve como agua en mi vaso asombrado un campo se derrama, se cae en mi cama me trae frutos, frutos de mar me enseña, me habla del don de esperar si la noche es fe que el sueño sea y afanó y si el sol va a caer que caiga sobre mi mano de manhã caminhando sobre o mar senti nascer todos sus peixes e as algas meus pés sorriam e a sal explodia como focos no céu, focos cantoricos vejam mis ojos, y si el sol va a caer que salva a caer que caiga sobre el sol Explodia como focos no céu Focos cantores Dejando nos meus olhos Sondas e fogores De manhã nasce o mar Que se tornou meu lar Sonho meu Nova e Paz Através do ar 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 De manhã nasce o mar Que se tornou meu lar Sonho meu Sonho meu Navegar Através do ar 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 Los besos en la piel del tiempo penetrarán. Y aunque nadie escape al otoño, y nadie quiera escapar, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tus pétalos cayendo, y yo soñadora del eterno, le voy a soltar. Y soltar, morquídea fibra. 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 Duerme, todo pasa, ando buscando un nido, una casa, viento de su nariz, calma el día. Mi mamá duerme todavía, sin palabras vuelvo a su oscuridad, como al lugar donde supe la verdad. Sin palabras vuelvo a su oscuridad, a buscar la verdad. Hay paisajes que son tan cercanos como uno mismo. Hay paisajes que son tan cercanos, la distancia entre mis ojos y mis manos. Sin palabras vuelvo a su oscuridad, a buscar la verdad. Sin palabras vuelvo a su oscuridad. Se alza en día, mientras canto cada día. Mi mamá duerme todavía. I'm still looking for the birds. I'm still looking for the birds. I'm still looking for the birds. Inside. I'm still looking for the birds. 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 Una tempestad ahí es otra brisa más en mí. Me despierto entre algodones y rosadas, mi ser, mi ser. Me despierto entre algodones y rosadas. Me despierto entre algodones y rosadas. Me despierto entre algodones y rosadas. Gracias.